El 15 culmina con un balance positivo, según la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, Dori Solís. La funcionaria dijo que pese a la caída del precio del petróleo, el gobierno logró sostener la productividad y el empleo. La inversión en educación pública, en becas, en educación superior, la inversión en la salud pública que mejora día a día, no se ha amparado. Ya en temas legislativos destacó la aprobación de 16 leyes en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la extensión de la seguridad social para un millón de amas de casa, algo que ya se viene implementando. Debo destacar también la aprobación de las 15 enmiendas constitucionales. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, adelantó que proyectos de ley serán prioridad en el 2016. Tendremos el código administrativo, el código de comercio. Y podría ser la ley de tierras la primera normativa en ser aprobada el próximo año. Debe ser analizado para que exista política agropecuaria, un modelo absolutamente de redistribuir a los campesinos que no tienen tierra. Además, se anunció una consulta prelegislativa sobre el contenido del Código Ingenios. Básicamente, que tiene que ver sobre el acceso a los derechos, a los saberes ancestrales. También está en lista el segundo paquete de enmiendas a la Constitución y las leyes de herencias y plusvalía, que aún no retornan a la Asamblea Nacional. No hay razón alguna para que estas leyes que aportan a una mayor justicia social en el país, no se traten en la Asamblea. Son algunos temas que están en la agenda de la Asamblea Nacional para el 2016. Cristian Hidalgo, TC Televisión.